Bueno, son las 7 de la mañana y 11 minutos, estamos en el informativo La Lupa 6 AM a través de nuestras redes sociales Arauca Noticias y La Lupa Araucana. Ya está en nuestra mesa de trabajo el capitán Diego Herrera, quien es el comandante del GAULA, la Policía Nacional en el departamento de Arauca. Vamos a hablar algunos temas, algunas campañas de prevención que están realizando aquí en Arauca. Capitán Diego, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y bueno, muchos de pronto no lo conocen para que se presente y ¿qué viene realizando, qué campaña viene realizando el GAULA de la Policía en el departamento de Arauca? Bueno, Carlos Duzipatra, unos días, agradecerle a ustedes por la invitación del GAULA de la Policía Nacional. Soy el capitán Diego Herrera, soy el comandante del GAULA del departamento de Policía Arauca. Llevo alrededor de tres meses ya aquí en el departamento y pues en estos tres meses hemos realizado bastantes jornadas de prevención, campañas en la glorieta frente al batallón. Ya instalamos un pasacalles donde tenemos los números del GAULA Militar y el GAULA de la Policía Nacional para que la gente se comunique con nosotros, confíe en el trabajo que hace el GAULA de la Policía Nacional para que evitemos ser víctimas de las diferentes modalidades de extorsión. Capitán, nosotros lo hemos visto con su grupo del GAULA llegando al comercio, llegando a diferentes partes de la capital araucana. ¿Esta campaña es con el fin de evitar que se presenten extorsiones a los comerciantes? Sí, señor. Con el gremio de comerciantes hemos hecho un trabajo muy importante en el transcurso de estos meses para que precisamente eviten ser víctimas de estas modalidades, especialmente la que viene de los centros penitenciarios y carcelarios. Estos delincuentes obtienen su información de las diferentes bases de datos. Recuerden que los comerciantes pues tenemos bases de datos públicas, donde encontramos nombre, cédula, dirección, razón social del establecimiento y su teléfono. Es de ahí que estos delincuentes con estas cinco datos básicos pues empieza a extorsionar a nuestros comerciantes. Si no paga la cuota, si no contribuye a la causa, si no nos envía munición o elementos de aseo para, vuelvo y repito, para la causa pues va a ser objetivo militar o tiene que desalojar aquí el departamento. Es una modalidad de entornos digitales donde suplantan estos grupos delincuenciales. ¿Y si están denunciando a los comerciantes esta clase de extorsiones? Sí señor, a través de nuestras jornadas pues se ha visto que la gente ya llama al gaula de la Policía Nacional. Ustedes entienden que pues acá se presentaba pues cierta desconfianza como sea, pero estamos tratando de unirnos más con la comunidad para que confíe en nosotros y pues a través de las diferentes capturas y resultados operacionales pues la gente ha venido llamando y así hemos evitado que pues la gente se vea afectada en su patrimonio económico. Capitán, en la parte del comercio viene presentando mucho como estilo gota-gota, que pasan diario, que no, que tienen que recoger 10 mil o 20 mil pesos. Usted habla con los comerciantes, ¿qué le dicen? ¿Cuál es la ruta de que los comerciantes cuando inician con ese famoso gota-gota o el diario-diario a reclamar estos grupos al margen de la ley? Bueno, pues en el tema de los gota-gota pues ya son prestamistas que pues obviamente no... No, 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 o sea, no gota-gota de los que prestan no, sino que los llamo yo gota-gota porque uno habla a veces con comerciantes y dice que a veces llegan a nombre del LN, ¿no? Que usted cuánto vendió y no tiene que entregarme tanto. Listo, bueno, este tema ya entonces es una modalidad de extorsión clásica, si es donde llegan a su negocio, lo abordan mediante panfletos o verbalmente le dicen, si usted no contribuye con la causa, pues vamos a atentar contra la vida de su familia y pues como ellos tienen a veces en la foto de WhatsApp el esposo, la esposa, sus hijos, le dicen, le va a matar a sus hijos, si para mañana tiene que entregarme 10 millones de pesos. Es una modalidad clásica de extorsión, ya la tenemos identificada y pues eso hace parte de nuestras jornadas para que la gente denuncie oportunamente y evitemos generar este tipo de consignaciones teniendo en cuenta que pues el gaula de la Policía Nacional ha estado muy pendiente y muy cercano a la ciudadanía. Capitán, se han presentado casos en el departamento de Arauca donde llaman a las personas con el supuesto tío-tío, primo-primo o algún familiar donde le exigen a la persona una cantidad de dinero donde empiezan a decir, vea, soy el sargento Julano, tengo a su hijo por tal delito, necesitamos que nos consigne tanto o si no lo empapelamos o lo judicializamos. ¿Se han presentado casos en el que? Sí, señor, bastantes. Esta es una modalidad muy antigua, estamos hablando como del 2005 hacia acá, se ha venido presentando muy jocosamente, pronto los diferentes medios también dicen, o sea, las personas a veces se ríen de este tema, pero es algo que todavía pasa. Este es un modus operandi, modus operandi tío-tío de la modalidad entornos digitales que denominamos aquí en el gaula, donde se hacen pasar por un supuesto familiar, dicen tío-tío, mamá, me accidenté, aquí me tiene un coronel de la policía, un capitán, un teniente, un sargento, me está exigiendo dos millones de pesos porque atropelló a una mujer embarazada, y me van a capturar, entonces la gente a veces muy ingenuamente consigna este dinero. Recuerden que pues es un delito que se llama concusión, donde nosotros como servidores públicos exijamos dinero para omitir una conducta, entonces pues eso es un delito y pues jamás vamos a pedir dinero por omitir una situación de esas, entonces comuníquese, la idea es de recomendaciones, comuníquese con su familiar en tiempo real, esto pues con el fin de verificar en qué estado se encuentra, dónde está, posterior a eso comuníquese a la línea 165 del gaula de la Policía Nacional, donde nosotros lo asesoramos oportunamente. Capitán, en Arauca, ¿quién extorsiona más? ¿El ELN, disidencia de la parte, delincuencia común o de las cárceles? Hasta el momento lo que sí tiene es de centros penitenciarios y carcelarios a través de las actividades de inteligencia y judiciales que se han realizado, pues aquí hay un tema de suplantación de grupos al margen de la ley, donde hacen estas exigencias y pues esto no es sólo aquí en el departamento, sino a nivel nacional. ¿Pero de aquí en la cárcel de Arauca? No, no señor, aquí en el centro no tenemos, al momento no tenemos de otros que están priorizados, como Cómbita, Tramacuba, pero acá no. ¿Y cuáles son las recomendaciones que usted le hace a los comerciantes, ganaderos, o a veces llaman a cualquier persona del común a solicitarle así sea 100 mil pesos o 100 mil pesos? No, la recomendación inicialmente es que graben las llamadas, si esto nos sirve como elemento material probatorio al momento de realizar la captura a estos delincuentes o si es carcelario imputarle el delito de extorsión a estos delincuentes y pues ahí se le ordena un traslado inmediato del centro penitenciario donde se encuentre y que se comuniquen, o sea que confíen en el GAULA, se comuniquen a la línea 165 del GAULA a la Policía Nacional o se comuniquen con nosotros a través de la línea 321 Ahí estamos viendo en pantalla los números del GAULA, el 165 Y el 321-394-0901, 321-394-0901 Ese es el número del comandante aquí del GAULA, el departamento de Arauca Cualquier caso que tengan de secuestro o extorsión se pueden comunicar conmigo y pues se le va a atender el caso oportunamente Capitán, expliquémosle a la comunidad que nos está viendo en este preciso momento cuál es el paso a paso para que usted como ciudadano denuncie una extorsión o cualquier delito ante el GAULA de la Policía Nacional Bueno, si una persona le exige a usted dinero a cambio de no atentar contra la vida suya o la vida de su familia, grave esta llamada o sea, cuando usted identifique eso, grave la llamada usted puede descargar ya, usted que nos está escuchando que nos está viendo en este momento descargue un grabador de llamadas es gratuito, muchas veces los celulares tienen un grabador descargue también un identificador de llamadas hay unos que, Trucaler, Calab, el que quieran, es muy bueno tome atenta nota las exigencias que le hace el delincuente y cuelgue y posteriormente comuníquese a la línea 165 el GAULA de la Policía Nacional o al 321-394-0901 donde oportunamente lo vamos a orientar le vamos a decir si viene un centro penitenciario y carcelario si es una modalidad clásica para que evite ser víctima de ese flagelo y prestarle un acompañamiento inmediato Capitán, tema de secuestros y también desapariciones explíquenos un poco porque es que a veces a veces la comunidad confunde una desaparición con un secuestro Sí, pues el tema, la diferencia pues nace de si de pronto sujetos armados o personas los sustraen, se los llevan, ya sea en un vehículo se los llevan por la fuerza, pues ya estamos hablando de un secuestro lo privan de la libertad, ya cuando es desaparición bueno, ¿y su familiar dónde está? No, yo hablé con él ayer a las 10 de la noche ya hoy no se sabe, no está en la casa, no aparece, no me llama entonces estamos hablando de un tema de desaparición la invitación es a todo el departamento aquí de Arauca pues que confíe en nosotros, comunique porque muchas veces tenemos una información muy poca información para nosotros poder activar mecanismos de búsqueda para activar los diferentes mecanismos para poder encontrar a su familiar por miedo, temor, pero confíe en nosotros para nosotros poder dar el resultado que es encontrar a su ser querido ya sea por desaparición o temas de secuestro con la Fiscalía General de la Nación Capitán, ¿ustedes tienen estadística a hoy, 30 de mayo cuántas personas se encuentran secuestradas o cuántas personas, le han dicho a usted, se encuentran desaparecidas? Hasta el momento tenemos 6 personas que nos aparecen en cifras oficiales en tema de secuestro y el tema de desaparición pues ya lo ha manejado otra fiscalía que pues en este momento no tengo el dato exacto pero pues sí son, es un dato pues considerable en tema de desaparición Capitán, las campañas que ustedes vienen realizando las están haciendo en los 7 municipios del departamento de Arauca y creo que usted también tiene Cubara Boyacá, ¿no? Sí señor, nosotros tenemos todas las, departamento estamos articulados con el GAULA Militar donde pronto no podemos hacer presencia por el tema de desplazamientos muchas veces pues lo hacemos en los helicópteros o con acompañamiento de nuestro ejército nacional en este momento pues el GAULA Militar está haciendo unos trabajos importantes de prevención en Cravo Norte tenemos una unidad de antisecuestro, antiextorsión en TAME entonces estamos iniciando bien y la idea es darle cobertura a todo el departamento para que todas las personas confíen en nosotros y nos llamen oportunamente Capitán, otra modalidad que se está presentando unos famosos links que envían que usted ganó un carro, que usted le consignamos tanto de... a su cuenta bueno, hay diferentes... que están enviando esto link y la persona comete el error de abrirlo y ahí pierde, como se dice, toda la información recomendaciones para que estas personas no caigan en este juego de... 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 de estas famosas bodegas que se manejan a nivel nacional Bueno, sí señor, este tema ya va relacionado con un tema más de estafa artículo 246 que mediante engaño lo... lo... lo induzcan a usted a consignar algún tipo de dinero entonces recomendación especial no abrir este tipo de link de pronto las personas en este caso son muy ingenuas y creen de pronto ganaste un televisor de... eh... 70 pulgadas ingresa aquí para reclamar tu premio o una camioneta las personas ingresan al link y automáticamente pierden toda su información sus contactos sus fotografías y posterior a eso aparte que pierden su... su información estos delincuentes le empiezan a pedir dinero prestado a todos sus contactos no, es que estoy mal económicamente por favor consígneme o présteme 100 mil, 200, 2 millones de pesos y después el problema es para la... la persona que de pronto abrió este link entonces la invitación es que si le llega algún tipo de estos links borre su mensaje automáticamente porque muchas veces los dejamos ahí le prestamos el celular a nuestros hijos y ellos pues curiosamente eh... van a... van a ingresar y de pronto que no seamos ingenuos y no vayamos a... a abrir esto el link eh... capitán la... la... la comunidad o... o este gremio de ganaderos que es el que ha sido más golpeado ¿cómo se está trabajando con ellos para evitar las famosas extorsiones o... o de pronto evitar algún secuestro de un ganadero? bueno, se han hecho trabajos muy importantes con... con ganaderos de la zona si bien no se ha logrado la cobertura del 100% ya hemos... eh... venido realizando trabajo no en estos tres meses sino... sino desde que el GAULA está aquí en el departamento de policía de Arauca trabajado articuladamente con ellos campañas, eh... carabineros también en el departamento está muy activo eh... con estas sensibilizaciones donde se le presta el acompañamiento donde se le da la línea directa donde se les pide que informen por favor eh... cualquier movimiento que vayan a hacer como para uno también estar pendiente de... eh... de sus movimientos y también estamos haciendo jornadas eh... muy especiales con... con este gremio ganadero bueno, capitán muchas gracias por aceptar la invitación y ahora conocer eh... las campañas que vienen realizando e invitar a la comunidad para que sigan denunciando, capitán sí, invitar a la comunidad que denuncie a través de la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional o al 321-394-0901 aquí en el departamento eh... de Arauca donde estamos 24 horas para prestarles una atención oportuna y evitar que ustedes sean víctimas de secuestro y extorsión bueno, ahí está el capitán Diego Herrera comandante del GAULA de la Policía Nacional en el departamento de Arauca hablando de las campañas que vienen realizando hablando también como evitar un... eh... las extorsiones que hay que denunciar y que la comunidad debe de seguir denunciando para evitar eh... estas situaciones o esta gran problemática como son las famosas extorsiones desde las diferentes cárceles del país y que no vayan a caer en... 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 en estos delincuentes que buscan base de datos en las cárceles y resultan llamándolos a veces solicitan hasta 20 mil pesos una recarga al celular y eso muchas personas caen y así... y así... y así... y así... ...